Dicen que en el amor no hay edad, y Sabine Musier lo dejó claro al confesar que siempre ha preferido a los hombres mucho más jóvenes que ella. La actriz de 50 años lo reveló en el programa de primera mano, desde chiquita, siempre me gustaron chavitos. Me ponías así a 10 y yo decía, él, el más chiquito de todos. Entonces claro, uno crece, pero los gustos siguen siendo los mismos. Al pregunta si andaría con alguien mayor que ella fue Clara, ese es un problema porque no me gustan grandes. No me gusta la gente grande, pero no descartó que le llegue a pasar en algún momento, pues nadie sabe de qué forma llegará el amor. No te puedo decir que el día de mañana no ande con una persona grande, yo ya soy grande. Entonces cada quien debe ir aceptando su paso por el tiempo, donde estás parado, puntualizó. Hay que recordar que todas las parejas que se le han conocido a Sabine Musier han sido menores que ella, incluso salió con Eric Sabater, quien era 19 años más chico. Él me regala juventud y frescura. Yo le regalo vida y experiencia, señalaba en aquel tiempo. ¡Suscríbete al canal!